¡Suscríbete al canal! Lobo, lobo, lobo de mi corazón, cuervo compadre santo salteño, guarda que llega el robo. Lobo, 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 paro de mi corazón, desde el changuito te hago el aguante porque sos mi ilusión. No se van las penas cuando la hinchada grita ¡Dale, lobo! ¡Dale, dale, 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 lobo, sangre caliente que a todo el norte ponga huevos! ¡Todos lo envidian al lobo porque se alegra con muy poco! ¡Ginacia y Esgrima tiene la mejor cancha que la parió! ¡Con esa hinchada gloriosa que grita ¡Dale, dale, lobo! ¡Sí, señor! ¡Ginacia se está animando paulatinamente de a poco, sin producir errores defensivos, con un arzuvial de que es el abanderado! Lobo, 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 lobo de mi corazón, cuervo compadre santo salteño, guarda que llegue el robo. Lobo, 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 paro de mi corazón, desde el changuito te hago el aguante porque sos mi ilusión. ¡Oh, se van las penas cuando la hinchada grita ¡Dale, lobo! ¡Dale, dale, 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 lobo, sangre caliente que a todo el norte ponga huevos! ¡Todos lo envidian al lobo porque se alegra con muy poco! ¡Ginacia y Esgrima tiene la mejor cancha que la parió! ¡Vamos! ¡Dale, dale, lobo! ¡Dale, dale, lobo! ¡Ginacia y Esgrima! ¡Vamos! Gracias por ver el video